Idea breve. El voto es secreto para que nadie pueda burlarse de nuestros verdaderos sentimientos. Esto parecería ser que es una ventaja, y es una ventaja hasta cierto punto, pero si uno analiza más profundamente, no sé para qué, pero bueno, está, es un problema mío ese. Fíjense lo que pasa. Hay un, digamos, una idea, fuerza, que dice divide y reinarás. Eso es lo que piensa un gobernante, un líder, una persona que nació para mandar. Le sale eso, divide y reinarás. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros fuéramos gobernantes y tuviéramos esa capacidad de liderazgo, intuitivamente, sin darnos cuenta, favoreceríamos la intolerancia ideológica entre nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque eso llevaría a que la gente tuviera dos sentimientos. Uno, el verdadero, el profundo, y otro el que tiene que expresar. Se divide, se debilita, y nosotros ganamos ahí como líderes, porque tenemos que mantener a la gente dividida, que no se una, que no sea coherente, para que nosotros podamos influir de una manera más eficaz y más barata. Entonces, cuando nosotros decimos que el voto es secreto para que nadie se burle de nuestros sentimientos, es para que podamos tenerlos en nuestro, digamos, en lo más profundo de nosotros y sigamos demostrando, no, yo soy del partido B, sí, yo soy del B, y bueno, cada uno con sus respectivos aliados. Pero en el fondo, yo tengo otro sentimiento. Por lo tanto, el hecho de que sea el voto secreto me permite a mí mantenerme en esa duplicidad, es decir, estoy dividido. Digo una cosa, pero siento otra.